¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Bueno, pues ya está, señores Ya está Muy buenas a todos Vídeo muy cortito La verdad Ya ha salido Ahí tenemos por fin a Henry Cavill Como Superman En el sed de rodaje de la Justice League Y no, si me lo preguntáis No se ve el bigote No sé si es que se lo han quitado Para hacer la foto En el tras de las cámaras No lo sé, lo vemos ahí En la revista esta Pero no se le ve el bigotillo O sea que Curioso, ¿no? Y es muy bonita lo que es la foto Esta de varios miembros del equipo ¿No? Del productor De Zack Snyder Esta Si la podéis ver Aquí Joe John ¿Vale? Con Charles Robben Ahí en medio Que es el productor Y es curioso Lo impresionante Imponente Que se ve Batman, ¿verdad? Se ve gigantesco Con la armadura Pero bueno Pues ya está Ya pasó Ya tenemos a Henry Cavill Como Superman Que por cierto Si me lo preguntáis El nuevo traje Está como mucho más marcado Está guay Pero bueno Ya está Ya fue Ya lo tenemos Punto pelota O sea Ya no solo está En temas de promoción Sino que ya Lo hemos visto en la foto Con el traje, ¿no? Que ya lo hemos visto Y que si la presentación Es en China Que es alguna que otra promo ¿No? Que si en esa especie De sueño Vestido como Clark Kent En la granja De los Kent Pero bueno Ya está Ya fue Madre mía Así que si lo hemos visto Pensáis que lo vamos a ver En un trailer Un último trailer Que veamos Porque es ya mismo Por cierto A los que seáis de Málaga O cerca de Málaga Si queréis venir con nosotros A ver el estreno De la Liga de Justicia El día 17 Lo veremos en el cine Plaza Mayor Que es un cine bastante guay Bastante moderno Por favor Id a mi página de Facebook Comis y Cine Y por privado Decidme Julio Soy de Málaga O de cerca de Málaga Y quiero ir con vosotros Y os meteré En el grupo De Facebook De las quedadas Y quedaremos Y disfrutaremos De esta increíble película Ya lo hicimos Con todo Ragnarok Y la verdad Para ser la primera vez Fue bastante gente Y con esto Quiero que Repitamos Y lo pasemos Muy bien Disfrutando De la Liga de Justicia Así que Estáis todos invitados Así que por favor Si eres de Málaga O piensas venir Métete en el grupo De Facebook Y O sea Dímelo por la página de Facebook Y yo te meto ahí Y quedamos Porque vamos a pasar Muy bien Yo tengo el hype Por las nubes Y va a ser increíble Así que nada Dale un buen me gusta Compártelo con tus amigos Suscríbete al canal Si no lo estás Y que carajo Esto va a ser La hostia ¿O no?